Vale, la edición, primera edición promo, hemos dicho, has comentado que son unos embajadores Cuéntanos un poco, son tres etapas ¿Nos podrías contar un poco de las tres etapas? La primera sería Huapiles, Volcán ¿Cuántos kilómetros? Y más o menos, si te acuerdas del... Sí, más o menos creo que me acuerdo De todas formas aquí lo ponemos aquí en el vídeo Sí, la primera etapa sale desde Huapiles hasta el volcán Turrialba Es una etapa muy dura Porque son, aunque el kilometraje es muy poco Pero son 26 kilómetros, todo en ascenso Con casi 2.700 del nivel positivo ¿2.700 positivos? Sí, positivo Y bueno, tiene un gran valor la prueba Porque empieza por un río, donde hay que badear un río Pasamos por una catarata, la catarata Chindama Luego va ascendiendo todo el rato por un bosque tropical No llega a ser una selva, es un bosque tropical Hasta llegar a los 2.552, si no me equivoco Justo casi casi ya en la cima del volcán Turrialba Que es donde va a acabar la ruta Es una de las etapas yo creo que más espectaculares Y más dura Sobre todo para los corredores Porque van, no olvidas, que van en condiciones de semi-autosuficiencia Y es una etapa donde es un sendero Donde es difícil el apoyo al corredor Aunque está todo preparado Pero es una primera etapa que les va a exigir mucho a los corredores Segunda etapa, etapa 2 Un volcán también de Turrialba A Siquirres A Siquirres Sí, igual que esta primera etapa es todo en ascenso Esta es casi todo en descenso Pero son 62 kilómetros Casi 62 kilómetros Desde, como he dicho, del volcán Turrialba Bajando, pasamos por el monumento nacional de Guayabo Que es un lugar muy importante en Costa Rica Y acaba en el cañón del río Pacuare Es una zona espectacular Una zona única Donde los corredores van a atravesar Ahí sí, una parte de selva Para acabar en el río Y ya van ahí a dormir con sus hamacas En pleno bosque Y esa etapa Que es un poco la que va a unir la segunda con la tercera etapa Porque ahora como entré la tercera La tercera se va a hacer por la tarde Porque por la primera en esa zona A los corredores se les va a hacer una ruta en rafting Por el río Pacuare Que es un atractivo más Que se va a ofrecer a todos los corredores Tanto de la promo como en 2019 Que tengan también una parte Que no se pierda esa aventura Que no solamente sea correr Que también tengan ese atractivo turístico Dentro de la prueba Claro que también Este tipo de carreras que a lo mejor Se diferencia a otras Al ser en semi-autosuficiencia En donde se convive con los corredores En donde no llegas a tu casa O hay hoteles ni nada También lo que tú has dicho El atractivo ese extra de darle Por ejemplo lo del rafting La convivencia Que es lo que dicen La gente que prueba las carreras por etapa Lo que mejor dicen que es la convivencia De dormir y todo eso Yo lo he vivido Y como tú bien dices Los corredores siempre lo dicen Que uno de los mayores atractivos de las carreras Es la convivencia Etapa 3 Parque Nacional de Cahuita De Cahuita Cada vez voy diciendo mejores No, no Yo te veo que lo controlas perfectamente Esta para nosotros es la etapa Digamos un poco la etapa estrella Es la etapa más corta Porque son 10 kilómetros nada más Pero se hace íntegramente En el Parque Nacional de Cahuita Sale de Puerto Vargas Y acaba en el pueblo de Cahuita Pero es una etapa En la que nosotros hemos invitado A 20 corredores de Costa Rica Es decir que hay hasta listas de espera Para asistir a esa etapa Donde queremos que todos Un poco conozcan la organización La conozcan desde dentro Conozcan como trabajamos Y vean un poco Lo que es Volcano Ultramaratón Entonces esos corredores Van a correr junto con los 4 embajadores Harán esos 10 kilómetros Y podrán un poco disfrutar Sobre todo conocer de dentro La organización de cara a 2019 Que tengo también la oportunidad Si quiere De vivir ya La prueba completa Pero es una etapa muy fácil No tiene nivel Porque va casi a orilla de la costa Pero estás corriendo por una zona Que es el Parque Nacional de Cahuita Con un valor medioambiental De fauna y flora Por así decir Lleno de bichos Que le da también su atractivo A esa aventura Exactamente Bueno en esta primera Como tú has dicho es promo La última ha sido 20 corredores invitados De Costa Rica ¿Quiénes son los embajadores? Los hemos visto en la página web Tenéis aquí un enlace De la página web Volcano Volcano Ultramaratón Punto com Punto com De todas formas lo tenéis aquí En el vídeo Tenéis un enlace De todas formas en la descripción del vídeo Os voy a poner el enlace De todos Tanto de la página web Como de las redes sociales En donde podéis ver Muchísimas más información ¿Quiénes son los embajadores Que van en esta primera edición De la promo? Pues hay Como he dicho son cuatro embajadores Hay dos de Costa Rica Y dos de España De España El principal es Andrés Lledó Como corredor de Jimbo Fresh Lo conocemos del Sendero de los Conquistadores De todas las pruebas que ha hecho Gran Enlán Del Marano de Sable De Billion de Ultimate Que fueron las últimas Y un poco bueno Porque también conoce la experiencia del sendero Luego contamos con Vicente Juan Vicente Juan Todos lo sabemos El número uno en este tipo de pruebas Que tanto Andrés como Vicente Nos están aportando mucha experiencia Nos están aportando un valor A la hora de crear una gran prueba Entonces son los dos embajadores de España Y luego contamos con dos embajadores de Costa Rica Uno es Marcelo Marcelo es un corredor tico Que se mueve casi por todo el mundo Realizando pruebas Conmigo hizo Maratón de Sable Pero ha hecho muchas pruebas En el UTMB Ha hecho Transvulcania Y luego muchísimas por Sudamérica Y Centroamérica Entonces también es un corredor Bastante experimentado Y tiene ese punto Que nosotros también buscamos Un aventurero Tiene un punto También sabe transmitir muy bien Cuando va a una carrera Que también queremos Gente que transmita Los valores de la prueba Y luego tenemos a Ivania Fonseca Que es una chica La única La única chica Que nos acompaña Y no porque no quisiéramos más Pero fue la única Que consideramos Que bueno Que también transmitía Pues todo eso Es una chica Que se ha movido En el mundo de carreras De aventuras De mountain bike De triatlón De carreras también por etapas Que se ha movido mucho Por Costa Rica Y Centroamérica Y consideramos que también Era importante Que estuviera con nosotros Entonces esos son Los cuatro principales embajadores Para esta promo Además de los 20 Que seguramente Cada uno tenga su historia Y también van a disfrutar De la prueba Muy bien La promo Fecha de la promo ¿Cuándo es? Pues mira La presentación Como he dicho Es el día 6 La primera etapa Que es entre Guapiles Y Turrialba Es el día 7 de abril Seguido el día 8 Es Turrialba Siquirre Ríos Tropicales Que es como se conoce La zona donde vamos a llegar Y el día 9 Es la etapa En Cahuita Al final Son días seguidos Y bueno Creemos que Que va a ser Un espectáculo De carrera Y que bueno Todos al final La podrán seguir Desde la página web Habrá un enlace De seguimiento Donde podrán seguir Todo el recorrido De De Todos los corredores Ver por donde van Y casi casi Pues bueno Hacer un seguimiento Al minuto Que sea en streaming Si aparte De las propias redes sociales Pues se va a hacer Un seguimiento Con pequeños vídeos Con fotografías Para que vean un poco El día a día De la prueba Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!